Hola, soy Leonardo Paz y hago contenido para la realidad virtual. El último año hemos tenido un gran crecimiento en el mercado de lentes para la realidad virtual, sin embargo no ha sido el contenido. Eso nos deja una gran brecha que podemos rellenar con contenido hecho por nosotros. Dividimos más de dos años de experiencia trabajando con Inmobiliarias, una empresa en la Ciudad Tecnológica de Málaga y el Ejército de Chile. Y con la ayuda de Corfo, por sostener un equipo de trabajo en el tiempo, ir a ferias internacionales y transformarnos en un referente nacional e internacional de desarrollo de realidad virtual. ¡Gracias por ver el video! Gracias.